Octubre es el mes dedicado a los odontólogos, con ese motivo la Facultad de Odontología ha implementado una serie de acciones, una de ellas, esta que ya le mostramos. Sí, efectivamente, la Facultad de Odontología, como es de todos los días, festejamos trabajando y festejamos junto a la gente, que es nuestra razón de nuestra existencia, es decir, nosotros no vemos la educación pública, se ve a la sociedad, por eso hoy estamos compartiendo con la sociedad el Día de la Disciplina, que es el Día de la Odontología. Para quienes no están en el tema, ¿qué significa cada uno de estos estanes que la gente va recorriendo a lo largo de todo Junín? Bueno, lo que tratamos de hacer en estos estanes es mostrar un poco a la Facultad de Odontología en sus diversas áreas, en la área de extensión, haciendo todo lo que es prevención de salud, sobre todo trabajando sobre los grupos etarios más chiquitos, más pequeños, mostramos el posgrado de la Facultad de Odontología, mostramos los servicios de la Facultad de Odontología, es decir, todo lo que la Facultad de Odontología puede brindar a la sociedad. Y hoy lo que la gente disfruta es la prevención, porque está con la familia hoy acá. Sí, seguro, somos una ciencia de la salud y no escapa que nos vamos siempre a trabajar primariamente en la prevención y posteriormente lo que no podamos prevenir, trabajamos en la curación. No se ha decidido todavía para la carrera del año que viene, esta es una buena opción, ver acá esto. Sí, seguro, esto estimula a que aquellos que tengan algún inicio de querer estudiar la disciplina de la odontología puedan ver someramente de qué se trata, puedan ver el entusiasmo de los propios estudiantes y la gran familia que conformamos los estudiantes, los alumnos y los no docentes. Recién se inicia el mes de octubre y hay muchas actividades todavía de acá a fin de año, ¿le gustaría nombrar alguna? Sí, seguramente. El día 17 estamos haciendo nuestra jornada de extensión, justamente en la Facultad de Odontología. El día, también estamos inaugurando la primer corte de la carrera en gestión de la salud pública y el día 24 damos inicio al curso nivelatorio de cirugía y traumatología bucomaxilofacial que van a poder dar el ingreso a los primeros aspirantes de la carrera de cirugía y traumatología bucomaxilofacial. Felicitaciones y ahí estaremos. Bueno, como no, le agradecemos siempre presente con nosotros y los invitamos en todas las oportunidades. Muy amable.